Queríamos saber cómo viene esta semana, que aparenta tener mucho calor y después, no quiero decir frío, pero sí cambia, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, hasta el día jueves lo que vamos a tener son condiciones de tiempo caluroso e inestable. Hoy, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta por tormentas que pueden afectar el este de las Heras, La Paz, La Valle, San Martín, Santa Rosa y el sur provincial. Y el cambio vendría el día viernes en la mañana, cuando esté ingresando un frente frío bastante importante, que va a generar un marcado descenso de la temperatura, se va a sentir los vientos del sector sur, van a traer aire más fresco del sector atlántico. Y el fin de semana, en general, esperamos condiciones de cielo parcialmente nublado. Por ahora, la probabilidad de precipitaciones es baja. Habría que estar atentos principalmente el día sábado a partir de las 21 horas, pero yo por ahora estimo que no, que va a estar ahí en el límite, porque el cielo va a estar cubierto. Pero el sábado, por ejemplo, la máxima va a estar rondando tan solo los 24 grados, con viento moderado del sector sur. Y el día domingo sigue el tiempo parcialmente nublado, con una máxima de 28. Así que el común denominador para este fin de semana es tiempo nuboso y fresco. Bueno, así viene la semanita, entonces. Fresquita la semana, el fin de semana. En estos días, Carlos, a tomar los recaudos habituales, no por el calor y por las posibles tormentas. Y el fin de semana, mesa afuera puede ser, pero abrigado en todo caso. Sí, exactamente. Yo estimo que sí, por lo menos, mirá, te lo voy a dividir en parte. En Valle de Busco, la zona sur de la provincia, no se esperan precipitaciones. Yo creo que ahí sí se puede colocar la mesa afuera. Y por ahora tengo una duda en lo que es Mendoza, porque va a haber nubosidad y, bueno, algún área de lluvia aislada podría darse. Pero esto lo podríamos actualizar en informes posteriores. Lo principal es que este frente frío va a generar tiempo bastante fresco durante este fin de semana. Muy bien. Bueno, Carlos, le mandamos un abrazo y le agradecemos este contacto. Que tenga una muy buena jornada, muy amable. Bien, gracias.